Claro, de Italia me fui a Noruega y bajé, así que hice un poco como la bola de la máquina de petacos. Fui para arriba y aquí estoy de nuevo, incluso más abajo de donde llegué. Estoy en el tacón de la bota de Italia, en Casa Masella. En ese barco yo traía en la bicicleta entre mis forjas. Esta caja, esta caja de 5 kilos, que contiene mis diarios de hace varios años, en concreto desde Japón del 2011 hasta más o menos el 2015. Con esos diarios en Brasil empecé a escribir el libro de estos últimos años, pero no lo pude terminar porque me tuve que poner a preparar una nueva página web. Hoy ya existe esa nueva página web. Y ahora, esa caja que yo dejé en Génova, en Italia, cuando llegué en barco desde Brasil. ¡Al álvaro! ¡Arriba! ¡Al abajo! ¡Al centro! ¡Paradentro! Me la ha enviado mi amiga Consuelo Orlando. Y aquí la tengo, aquí la tengo para seguir escribiendo ese libro sobre mí. × O ¡Viva tu marido! ¡Quítate! ¡No me has soltado! ¡Porque se divierto! Durante cinco años yo he trabajado en una notaría y ahora he venido al notario en Italia a firmar un documento. Es un documento, por ejemplo, que es un documento que se hizo en Italia. En la ciudad de África la ciudad de África, en la ciudad de África, ...es un gran ira de la ciudad de África, ...está muy curioso recordar... donde estaba yo hace... ...diecie... ...diecie... ...siete años. Cinco años trabajé en Madrid. Buenas tardes. este documento me lo debe lasciar yo habito a Otranto ayayay ayay mamma mia de prender el treno solo para hacer esto es una postilla de la... no lo sé, pero esto lo debe firmar el procurador, nos vemos entre media hora mil gracias, yo vuelvo en medio hora veamos quién es el notario, giovanni baronio si lo ha hecho ahora, va bien, es caliente caliente la postilla de la AIA es un convenio la AIA, se firmó en la AIA y es un convenio que ha firmado varios países con el cual los notarios de un país sus documentos son reconocidos en otro país pero para eso es un trámite simplificado este es el trámite simplificado así que el complejo ni te lo cuento el simplificado significa que alguien dice que es lo que están haciendo ahora el procurador de la república va a decir que el tipo que me firmó el poder que es giovanni está trabajando de notario ha aprobado la oposición y está en el ejercicio de su cargo de esa manera su firma es reconocida en españa porque porque la firma del procurador de la república de leche esa fue reconocida hace tiempo en españa y reconoces una firma y reconoces la de todo el equipo así que ahora me espero media hora a ver si hay una cafetería ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Un expresión o un macchillado? ¿Café macchillado? Este, sí, 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 este ¿Quieres chocolatecito le gusta? No, no le gusta. ¿No le gusta? No le gusta. No le gusta. ¿Millén gracias. Tú habías estudiado a advocación de por hacer un café a un español. Gracias por hacer un café a un español. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Camilo. Gracias a ti. Gracias a ti, Álvaro. Me tengo de entrevista con Radio Euskadi. Con mi amigo Roge, Roge Blasco. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo.